¿Qué es Moaderato? Todo fácil. Parte de lo que hace un gran show es su gente. Pollo los intérpretes de Sentimental en este regreso al Auditorio Nacional abrirán acceso para que los fans se suban junto a ellos al escenario. Tocar en este lugar siempre nos emociona. Nosotros somos nuestros principales fanáticos. Lo que ha distinguido a Moaderato es que cree en la diversidad y eso nos permite crecer, comentó Brian tras su regreso a los escenarios. Emocionados por volver a tocar las canciones que marcaron a más de una generación, la banda afirma que su unión se debe a la admiración y respeto que hay entre ellos. Somos como una familia. Creemos en la magia que hacemos los cinco. Logramos cumplir nuestros sueños, agregó Mickey Marcy. La manera de seguir vigente tras 18 años de carrera musical es hacer simplemente lo que les gusta, aseguran los intérpretes de Muriendo Lento. Por ello, la banda lanzó su nuevo sencillo caballero, con la colaboración de Karol G., apostando al género urbano. Ellos afirmaron que para su música no habrá barreras, sea el género que sea.